Nosotros veníamos con muchas dudas y preocupaciones. Venimos a esta reunión para escuchar a los diputados. Ellos hicieron una exposición, nosotros planteamos nuestros puntos de vista y las preocupaciones que hemos tenido y al final hemos llegado a conclusiones. Creemos que la Comisión está muy bien enfocada en el mandato. El mandato de ellos es el tema de las radios comunitarias. No van a entrar ellos a analizar el tema de libertad de expresión, no van a entrar al tema de libertad de prensa. Hay un compromiso en que no se está buscando hacer una trinchera política ideológica en las radios comunitarias a favor del gobierno del Partido Libre, que tampoco se está buscando expropiar frecuencias ni medios de comunicación, sino que es crear las condiciones para que las radios comunitarias puedan operar independientemente del gobierno que esté al frente del país. Eso es necesario, creemos que hay que fortalecerla, creemos que se les tiene que dar una seguridad para que los medios de comunicación comunitarios puedan funcionar independientemente de quien esté y que tengan la libertad de expresión y la libertad para poder seguir operando, aunque lo que digan de pronto no les sirva al gobierno que esté en el mando en ese momento. Específicamente le indicaron a qué se referían, qué acciones van a hacer cuando indicaban que hay que fortalecer la libertad de expresión para que puedan actuar de una mejor manera en esas radios comunitarias. Lo preguntamos y fueron enfáticos en que ellos no están analizando eso, que no es el tema de ellos, ellos están únicamente con las condiciones de las radios comunitarias, creo que en el mandato que se le da tampoco está. Hay gente que con sus declaraciones trasnochadas muchas veces le mete otros ingredientes, pero yo puedo dar fe de que hoy la comisión, lo que nos dijo la comisión, es que no están en esos temas y que no está dentro del mandato de ellos. Lo que vayan a presentar como informe, pues habrá que esperarlo, pero hasta el momento lo que nos han dicho no están ellos, ni analizando, ni proponiendo, ni reformando ningún tipo de libertad de expresión. Esa comisión en gran parte es conformada por diputados oficialistas, se habló del tema de la despenalización de los delitos contra el honor. Sí lo hablamos, porque es una de las cosas que también afecta a los medios comunitarios, pero ellos dicen que no van a entrar ni van a abordar el tema de despenalización porque eso lo está manejando otra comisión, ya que es la comisión que preside el diputado Barrios, y otra que siempre está Don Harry Dixon, pero es que es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces ellos no van a entrar ni tampoco en el tema de despenalización, ni van a abordar el tema de la inseguridad de los periodistas, ni el fortalecimiento del mecanismo de protección, porque según lo que ellos nos dicen, y que nosotros pues no tenemos por qué dudarlo, van a limitarse a los cinco puntos que les dio en su momento el mandato de conformación de esta comisión especial. Para finalizar, Don Oman, y poner en perspectiva al pueblo hondureño que nos está viendo en estos momentos, de la libertad de expresión en el país, ¿cuántos periodistas actualmente han puesto sus respectivas denuncias por amenazas? ¿A cuántos les ha tocado emigrar? ¿Usted tiene conocimiento? Mire, eso es constante, hay hostigamientos que vienen de diversos puntos. Nosotros en este momento conocemos de al menos 10 periodistas que han salido del país, que están pidiendo algún tipo de asilo en otros países, algunos por el tema de extorsión, otros por amenazas. No quisiéramos dar mayores detalles del tipo de amenazas, pero sí de esto ya tiene conocimiento el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y ellos que también han rendido testimonios porque han tenido que abandonar el país.